Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora de la mañana De hoy Jueves 25 de julio Del año 2019 En nuestra edición Correspondiente a Noticias en la Mañana Haciéndola a esta hora Debido a los problemas De asedio policial Que atraviesa Managua Y para estar con ustedes Al pendiente Se informándoles De lo que acontece En la ciudad capital Previo a la marcha A la que han convocado Hoy 25 de julio A las 12 de la tarde Distintos movimientos estudiantiles En un solo bloque Convocaron a esta marcha Para hoy jueves 25 de julio Hagamos un resumen De lo que ha acontecido ayer Y de lo que se espera Para el día de hoy Ayer de forma contundente La Policía Nacional Emitió un comunicado En el que niega el permiso A los universitarios A marchar En Managua Esto calificándolos De delincuentes Y de tener Antecedentes criminales Tras esta respuesta De la Policía Nacional A los estudiantes Estos no dudaron En responderles A la policía De que uno No son delincuentes Y segundo Que la marcha va Este es el resumen Con esta respuesta Que han ofrecido ayer Por la noche Los estudiantes Darío Noticias No somos delincuentes El sector estudiantil Ha convocado A una marcha En conmemoración Al día del estudiante Este 25 de julio Del corriente año A las 2 de la tarde Ejerciendo nuestros derechos Establecidos En la constitución política En los artículos 53 Y 54 Que nos concede El derecho A la libre reunión Movilización Y manifestación Apegándonos A la ley Y tratando de evitar Que el régimen Brinde alguna excusa Para negarnos Hemos hecho De dar una notificación Formal La cual ha sido Negada En base a falsas Acusaciones En contra de nuestra Inseguridad A pesar de la negativa De la policía Reafirmamos Nuestra convocatoria Haciendo uso De nuestros derechos Constitucionales La marcha Va De viva 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 Darío Noticias Managua se encuentra Completamente sitiada Y es que Desde horas De la mañana De este jueves 25 de julio Patrullas policiales Buses Con agentes De la policía Y también agentes De la dirección De operaciones especiales Acompañados Además De caninos Se han desplegado Por gran parte Del territorio En Managua Recordemos Que la marcha De los estudiantes Ha sido convocada Para salir De la rotonda Centroamérica Hacia la Jean Paul Jenny Desde las 12 de la tarde Hemos recopilado Una serie De fotografías Y videos De cómo se encuentra A esta hora A las 11 de la mañana Con 55 minutos Managua Veamos a continuación Parte de estos De este De esta serie De videos Que hemos recopilado Para mostrarles A ustedes De la fuerte Presencia policial Que hay en la ciudad De Managua A pesar de esto Los diferentes Movimientos Estudiantiles Han afirmado Que la marcha Se va a efectuar Hoy A partir de las 12 de la tarde Veamos a continuación Los videos Para ver Y describir De esta forma La presencia policial Que hay En la ciudad De Managua Sobre los andenes Agentes Acompañados De Perros De la técnica Canina Buses Patrullas policiales Microbuses Esto A lo largo De las calles Y de las avenidas Y en las rotondas En Managua La marcha Es Para hoy A las 12 de la tarde Y estaremos Esperando A ver Que es Lo que acontece De esta forma O esta expresión Sin duda alguna Es la máxima Expresión De La represión Que ejerce el gobierno A través De la policía nacional Como su principal Órgano Represor Sin duda alguna La policía nacional Ha dejado A un lado Sus funciones Institucionales Por detener Las protestas Ciudadanas Que pasaría Con una marcha El día de hoy Sin duda alguna Opacaría Toda la manifestación O la gran Expresión Que tuvo El gobierno A través De su celebración Del 40 aniversario Del triunfo De la revolución Que se celebró El pasado viernes Sin duda alguna Esta marcha Retomaría Además El ímpetu En la energía Y el espíritu De los nicaragüenses De tomarse A las calles Recordemos Que hay un antecedente Por calificarlo De esta manera Y tiene que ver Con las manifestaciones Que se han realizado En Puerto Rico En donde ayer El gobernador Gobernador Ricardo Rosselló Anunció O dimitió De su cargo Como gobernador Tras 11 días De protestas Esto únicamente Es una expresión De la fuerza Que tiene La protesta Ciudadana Para Hacer dimitir A cualquier Gobernador O presidente Aunque Nicaragua No ha sido Un caso Similar Los nicaragüenses Han mantenido Ese ímpetu Esa reacción De mantenerse En las calles A través De los diferentes Piquetes Express Pero estos videos Que estamos viendo La población Sin duda alguna Se siente Intimidada Pero como lo he dicho La iniciativa De marchar Para este Jueves 25 De julio Está presente Los universitarios Van a salir A las calles De Managua Independientemente Independientemente Por hijo De la gran presencia Policial Que haya En la ciudad De Managua Como ustedes Se pueden ver A cada cierta distancia Presencia De agentes Policiales Ocupando Además En los buses Que deberían de ser O que deben de ser Mejor dicho Para el uso Del transporte De los ciudadanos En Managua Buses Motocicletas Microbuses Y una gran O un fuerte Despliegue De agentes De la policía Nacional Que de acuerdo A lo que mandata La constitución Y la ley De la policía Nacional Deberían estar Ejerciendo Otras funciones Y no Reprimiendo O deteniendo Las protestas Ciudadanas En contra Del gobierno Del presidente Daniel Ortega Esta es Sin duda alguna El titular De este día La policía Nacional Tiene Sitiada La ciudad De Managua Previo A la marcha De los estudiantes Universitarios A las 12 De la tarde Que saldrá De la rotonda John Paul Jenny Hacia la rotonda Centroamérica Ese es el anuncio Oficial De parte De los estudiantes Para este día Nosotros Estaremos pendientes De lo que Acontece En este día Tratándoles De llevar A último minuto Lo que Estemos Registrando Sin duda Hay un gran Despliegue policial Ustedes Lo han podido Ver Pero la marcha Como han dicho Los estudiantes Se mantiene La marcha Va a las 2 De la tarde Vamos a hacer Ahorita nosotros Una pausa De unos segundos Pero ya regresamos Con más información Aquí en Noticias En la mañana Tengo fe Nicaragón libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Amigos Amigos Continuamos con las informaciones A esta hora Ya a las 12 del mediodía En punto Siempre nuestro titular Es la policía Tiene sitiada La ciudad de Managua Previo a la marcha Que realizarán Los estudiantes Hoy A las 12 de la tarde Todo este fuerte Despliegue policial Que hay en la ciudad De Managua Tiene un gran costo Un gran costo Que sale De los impuestos De cada uno De nosotros Los nicaragüenses Que debería de invertirse O utilizarse En Otros programas O proyectos Que el mismo gobierno Tiene Ya los organismos Internacionales Como la CIDH Y la oficina Del alto comisionado De las naciones Unidas Han tomado Nota Y tienen conocimiento De lo que acontece En nuestro país Principalmente En Managua Que será el foco De atracción O de cobertura El día de hoy Por la marcha A la que han convocado Los estudiantes Veamos Que ha dicho A través de su cuenta En Twitter La oficina Del alto comisionado De las naciones Unidas Para los derechos humanos El tweet Dice lo siguiente Ante la negativa De la policía De autorizar Una marcha De hoy El día de hoy La oficina Del alto comisionado De las naciones Unidas Para los derechos humanos Insta A las autoridades De Nicaragua A asegurar Los espacios Para que personas Se reúnan Pacíficamente Y expresen Y expresen Libremente Sus opiniones Garantizando Su seguridad Conforme A sus Obligaciones Repito El tweet Ante la negativa De la policía De autorizar Una marcha El día de hoy Y al día de hoy La oficina Del alto comisionado De naciones Unidas Para los derechos Humanos Insta A las autoridades De Nicaragua A asegurar Los espacios Para que las personas Se reúnan Pacíficamente Y expresen Libremente Sus opiniones Garantizando Su seguridad Conforme A sus Obligaciones De igual Forma La comisión Interamericana De derechos Humanos También En su cuenta En twitter Ya ha tomado O tiene un registro De lo que acontece En managua Hace 58 minutos En la CIDH O hace Una hora Prácticamente El mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua De la CIDH Toma conocimiento De un fuerte Operativo De seguridad Desplegado En managua Luego de que Se confirmara La marcha De hoy Y ante La prohibición De la policía Nacional De esta actividad Para conmemorar El día Del estudiante Y hace También una hora Otro tweet De la CIDH Llama nuevamente Al estado De Nicaragua A respetar El derecho A la protesta Social Una de las Formas De ejercer El derecho De reunión Y de libertad De expresión El estado Debe asegurar El derecho A la manifestación Sin represalias Así concluye Este tweet De la Comisión Interamericana De derechos humanos Por otra parte ¿Cuál debe ser La función De la policía Nacional De acuerdo A la Constitución Y a la ley Misma De la policía Nacional Hemos entrevistado A Elvira Cuadra Quien se encuentra En Costa Rica Elvira Cuadra Es socióloga E investigadora Y ha dicho Que la policía Nacional Ha abandonado Sus funciones Constitucionales Por detener Las protestas Ciudadanas Veamos a continuación Declaraciones De la socióloga E investigadora Elvira Cuadra Pues efectivamente La policía Ha dejado De cumplir Con sus funciones Y con las misiones Que están establecidas En la constitución Pero también En la misma Ley de policía Las que tienen Que ver Con delincuencia Común Y con crimen Organizado Para dedicar Sus esfuerzos Y sus Actividades En función De La Digamos Detener La La movilización Y las protestas Ciudadanas Voy a dar un espacio Para leer Sus comentarios En nuestra Transmisión Por ejemplo En este caso Voy a darle Lectura Al comentario De Griselda Sánchez Que dice Pueblo Únanse Unidos Somos Un volcán También A Marvin Antonio Pineda Que dice Anunciar Marchas A todos los días Veremos Quien se cansa Por otra parte María Dolores Palma Bueno dice Que miedo Dios mío Ante el asedio Policial Que hay en Managua Y también Dennis Roque Lo triste Es que no va A haber Marcha Al igual Que todas Las otras Veces Solo serán Reducidas A los Piquetes Porque la Población No está Apoyando Falta unidad Y apoyo De parte De todos Y no solo De los que Realmente Quieren un Cambio Hay que salir En masas Al mismo Tiempo Y solidarizarse Con la Lucha Usted también Puede escribir Su comentario Y en el Transcurso De este Noticiero Estaré Dándole lecturas A cada Uno De ellos Siempre Retomando Esta Conversación Que hemos Sostenido Con la Socióloga E investigadora Elvira Cuadra Asegura Que Daniel Ortega Como presidente De Nicaragua Ha destruido A la Policía Nacional Que es la Encargada De la Seguridad De los Nicaragüenses Por lo Tanto Esta Institución Del orden Público Necesita Una Transformación Profunda Cuando será Cuando tenga Nicaragua Un nuevo Gobierno A continuación Las declaraciones De Elvira Cuadra Bueno Este El daño Que El El gobierno Le ha causado A la Institución Es un daño Irreparable Amerita Un Proceso De Transformación De la Institución Va a ser Un proceso Complejo Donde Este Se va a tener Que trabajar Es decir El nuevo Gobierno Que llegue Va a tener Que trabajar Una Propuesta De cambio A fondo De la Institución Hay Oficiales De la Policía Que están Seriamente Comprometidos En los Crímenes De lesa Humanidad Y en todas Las acciones De represión Que se han Realizado Desde abril Para acá Pero también Hay otros Oficiales Que permanecen Dentro De la Institución Bajo Amenaza Con Con Un alto Nivel De riesgo Y Pues Esos Casos También Hay que Valorar Un Pueblo Sin Educación Es Presa Fácil De los Dictadores Es otro Comentario De Marvel Bow Quien Quien Siempre Está Pendiente De nuestras Transmisiones Gracias a Marvel Nuevamente Para quienes Sintonizan A esta hora Nuestra Transmisión Queremos Repasar Lo que Acontece En Managua Acompañar También Con Las Principales Imágenes De lo que Ocurre En la Ciudad Capital Tras El fuerte Despliegue Policial Que ha Desmontado O ha montado Esta organización Para evitar O tratar De evitar La marcha A la que Han convocado Los estudiantes Universitarios En nuestro País A las 12 De la Tarde Retomamos Que El día De ayer La Policía Nacional A través De la Dirección De Relaciones Públicas Emitió Un comunicado En el que De forma Resumida Negaban O negaron El permiso A los estudiantes Para marchar El día De hoy Una marcha Que Conmemora El día Del estudiante En nuestro País La policía Negó El permiso Y no solamente Eso Calificó De criminales A quienes Llegaron A solicitar Este permiso Diciendo Que Estas personas Tienen Antecedentes Criminales Hoy Estas mismas Personas Que llevaron Esa solicitud De permiso A la Policía Nacional Y quienes Se fueron Calificados De delincuentes Por esta Institución Nuevamente Se presentaron Hoy Al edificio Faustino Ruiz De la Policía Nacional En Managua Para presentar Otra resolución Y asegurarles A los policías De que no son Delincuentes Son estudiantes Lo cierto Es que A pesar De todo Esto La Policía La Policía Tiene sitiada La Ciudad Capital Vemos En las Imágenes Presencia De policías La Técnica Canina Agentes De la Dirección De Operaciones Especiales Toda Managua Sitiada Por donde Usted Te pueda Pasar Hay una Gran cantidad De policías La pregunta Es ¿Podrán Hoy Los estudiantes Marchar A pesar De El asedio Que hay En Managua Lo veremos En el transcurso De la tarde Lo cierto Es que Ahorita Independientemente De la presencia Policial Que hay En Managua Y de las patrullas Que se Lograron Estacionar Frente al Edificio Pelas En Managua Para evitar Que los trabajadores De este edificio Salieran A realizar Alguna manifestación O piquete Express A como se le llama Los trabajadores Del edificio Pelas Si Han salido A realizar Un piquete Express Independientemente De la presencia De los policías Seguramente En el transcurso De la tarde Estaremos viendo Réplicas De este tipo De manifestaciones En otros Puntos De Managua De ciudadanos Que si Están convencidos Y que saldrán El día de hoy A marchar Independientemente De la gran Presencia Policial Que hay En la ciudad De Managua Gracias a quienes Están con nosotros A esta hora Vamos A darle una pausa A este tema Para continuar Con las Demás Informaciones Seguramente Ayer Ustedes Vieron O leyeron A lo mejor Declaraciones Del jefe Del ejército De Nicaragua El general Julio César Avilés Quien además De haber negado Que en nuestro país Existan Paramilitares De forma Bravucona Respondió De que Nadie Les hará Cambiar En sus Decisiones Y que ya Sabe Quienes Están detrás De todo Este Movimiento O las Acusaciones En contra Del ejército Por tener Un rol Simple E inactivo Y no desarmar A los grupos Paramilitares Que el año Pasado Ejecutaron La operación Limpieza En nuestro País Pero además Julio César Avilés No responde De donde Salieron Las armas Que usaron Estas Personas Encapuchadas Que asesinaron Al menos A 325 Personas De acuerdo Al informe Oficial De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Veamos a continuación Las declaraciones De Julio César Avilés En una reunión Con los directores Y jefes De prensa De medios De comunicación Oficialistas Darío Noticias Tenemos Contabilizados Nosotros Casi 200 Atacos Inclusivas Familiares Y nosotros Sabemos Quien Está Detrás De eso Y saben Que Esas presiones No van a hacer Cambiar Nuestras Decisiones Esas presiones No nos van a Arrastrar Por el camino Equivocado En las decisiones Que tomemos Como Constitución Aquí nos Enmarcamos En lo que es La Constitución Y la ley Es más nada Y no son Y no son aquellos Que hacen opinión Aquí pensando Que el ejército De Nicaragua Con sus opiniones Se va a sentir Presionado No nos van a Presionar Nunca Jamás Nos van a Presionar Nunca Tenga la Unidad No hay No hay No hay No hay Nosotros Encontramos Firme El cumplimiento De lo que está Establecido En el marco De la Constitución Y la ley Más nada Más nada Y te agradezco La pregunta Porque no nos Tenía pensada No hay Ganas Que hubiera Decido De hacer Rápido Darío Noticias El general Del ejército Julio César Avilés Ha sido En este caso Criticado Por Dora María Tellez La ex Comandante Guerrillera Y miembro Activo De El partido Miembro Renovador Sandinista El MRS ¿Por qué? Veamos lo que dice Dora María Tellez En su cuenta En Twitter Este análisis De acuerdo Dora María Tellez Dice lo siguiente Lo que no explicó Julio César Avilés Número Uno ¿Qué andaban Haciendo Oficiales De la Inteligencia Militar En la Operación Limpieza? Esa es la Primer pregunta Que debe Responder el General Julio César Avilés Número Dos ¿De dónde Salieron Las armas De guerra Lanzacohetes Y ametralladoras Que andaban Los paramilitares? Está obligado A responder Pues Le pagan De nuestros Impuestos Dice Dora María Tellez Y continúa En este Hilo De Este Tweet Con lo Siguiente Y que Se guarde Las amenazas De que Ya sabe Quienes Están Detrás De la Campaña En contra Del ejército Quien está Detrás De esa Campaña Es el Mismo Que no Ha cumplido Con el Mandato Constitucional Y Ciudadano Lo cierto Ves Que Tras Estas Afirmaciones De Julio César Avilés Hay más Preguntas Que debe Responder Al pueblo De Nicaragua Y la Principal Es De donde Salieron Las armas Que utilizaron Los grupos Paramilitares También Sobre este Mismo tema O en nuestro Contexto En Nicaragua Porque Daniel Ortega Le teme A las Manifestaciones ¿Cuál Es el Poder Que tienen Las manifestaciones En cada País A continuación Vamos a ver Un análisis De Eliseo Núñez Quien fue Diputado Y ahora Analista Político Del ¿Por qué El presidente De Nicaragua Daniel Ortega Le teme A las Manifestaciones Veamos Al dejar A la Alianza Fuera Como Interlocutores La apuesta A generar Una división Dentro De la Oposición Mira Lo primero Que hay que Hacer Es Organizarse Y eso Aunque Parezca Fácil Y se Diga Fácil Tiene Su Proceso Aquí Los Autoconvocados La Expresión Espontánea Fue Una Expresión Que Ortega Logró Empujarla A punta De Bala Simplemente Porque La Coordinación Era Muy Incipiente Entonces Ahora Hay que Trabajar En La Coordinación De Eso Y Ortega Va A Saber Que Ese Es Lo Que Le Hace Daño Lo Cual Significa Que Va A Tratar De Impedir La Coordinación De Todos Los Movimientos Por 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 Ortega Le Tiene Horror Que La Gente Salga A Manifestarse Ortega Cree De Que De Que Si La Gente Vuelve A La Calle Lo Que Va A Buscar Es Como Votarlo Y Es Probable Que Tenga Razón Porque La Gente Aquí Ya está Harta De Él Entonces Y Lo Unico Que Tiene Que Ofrecer Es Eso El Tener A La En Sus Casas Pero En El Momento Que La Gente Se Organice Y Encuentre Una Salida De Corto Plazo Para Salir De Ortega Valga La Redundancia Ortega No Va A Poder Detener Ni Con Toda Su Policía La Gente En Las Calles Ayer Puerto Rico A Medianoche Recibió Una Excelente Noticia Y Fue La Renuncia Del Gobernador Ricardo Rosselló Un Político Que Se En Este Caso Involucrado En Actos De Corrupción Pero Lo Último Ha Sido Todos Los Chats Filtrados Desde La Aplicación Telegram En Donde Se Descubrieron Mensajes Esógenos Homofóbicos En Contra De La Población Y Contra Artistas Reconocidos En Puerto Rico Lo Cierto Es Que El Gobernador Ayer A Medianoche Anunció Que Dimitirá De Su Cargo El Próximo 12 Agosto Veamos El Anuncio Oficial Y Por Que Es Importante Esta Noticia Por El Poder Que Tienen Las Manifestaciones Tras 11 Días De Protestas En Puerto Rico El Gobernador Se Vio Obligado A Renunciar A pesar De Contar Con El Mandato Del Pueblo Que Democráticamente Me Eligió Hoy Siento Que Continuar En Esta Posición Representa Una Dificultad Para Que El Éxito Alcanzado Tendure Luego De Escuchar El Reclamo Hablar Con Mi Familia Pensar En Mis Hijos Y En Oración He Tomado La Siguiente Decisión Con Desprendimiento Hoy Les Anuncio Que Estaré Renunciando Al Puesto Del Gobernador Efectivo El Viernes 2 De Agosto Del 2019 A Las 5 De La Tarde Estos Días Estaré Atendiendo Asuntos Pendientes Que Vialbilicen Una Transición Ordenada A Esa Hora Culminaré Mi Mandato Y Daré Paso Al Proceso De Sucesión Establecido Por Nuestra Constitución Para Juramentar A Quien En Ese Momento Corresponda Completar El Proyecto Trazado Para Este Cuatrino La Persona Que Asuma El Peso De Oficina Que He Tenido El Honor Y Privilegio De Ocupar Necesitará Necesitará La Voluntad Ciudadana Y El Apoyo De Aquellas Personas Que Trabajan Incansablemente En Pro De Nuestra Tierra En Estos Momentos De Acuerdo Con El Ordenamiento Jurídico Esa Persona Sería La Actual Secretaria Del Departamento De Justicia La Licenciada Wanda Vázquez Darío Noticias Tras La Renuncia De Ricardo Rosselló Así Celebró Puerto Rico Veamos Darío Noticias Darío Noticias Antes De Despedirme Quiero Invitarles A Que Se Mantengan Pendientes De Lo Que Puede Acontecer En Nuestro País Tras La Marcha A La Que Han Convocado Universitarios Hoy A Las 12 La Tarde En La Ciudad De Managua Pendientes De Lo Que Puede Acontecer Estaremos Informándoles A Través De Radio Darío Pero También Puede Estar Pendiente De La Plataforma Voces En Libertad Y Todos Sus Medios Aliados Nicaragua Investiga Nicaragua Actual Confidencial Despacho 505 Y Otros Medios Digitales Como Artículo 66 Para Informarles De Lo Que Acontece De Último Momento En Nuestro País Gracias Por Habernos Acompañado Nos En Otro Momento La Información Más Reciente Del Día En Una Sola Plataforma Noticias En La Mañana Información Veraz Objetiva De Nicaragua Para El Mundo Una Producción De Radio Darío Calidad Que Se Escucha